Se viene La ola, o la vivís Es el agua O la mirás Es la costa Es grande Es gigante Si no remás Te deja atrás Esperando A que venga otra Pero esa otra Será Efectivamente Otra Y a veces El mar No produce Volás Entonces ¿Por qué esperar Pudiendo Barrenar? Barrenar? Haru Enbrear ¡Gracias! Y 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 Amén. Buenas noches, se vino la ola de frío.